Día de entrenamiento en Wimper Games. Will Wimper con el objetivo bien claro, tratar de hacer el equipo del All-Star Game 2021. Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos con el equipo de los Atléticos de Oakland practicando aquí en un ejercicio que estamos haciendo donde con nuestros jugadores de nuestra misma franquicia nos vamos a enfrentar en varias situaciones que nos van dando predeterminadamente y nosotros debemos salir lo mejor parado posible de estas situaciones. Todo esto nos va a permitir ir ganando puntos, que esos puntos después nos van a subir cada una de las características de nuestro jugador. Es importante que también le pongamos mucho corazón a estas oportunidades y que cuando nos salga dentro del calendario esta opción de practicar la aceptemos porque esto mejora a nuestro personaje, mejorará muchísimo a Will Wimper en su recorrido. Aquí tenemos una de las 10 oportunidades que nos dan. Tratar de retirar a este señor y lo retiramos por la vía del ponche. Así poco a poco van a venir otras situaciones más, corredores en primera, en segunda, situaciones de tratar de retirar por la vía del ponche a algún jugador o tratar de hacer lo que falle. Todo eso se va haciendo de manera aleatoria para que nosotros podamos resolver, ir sumando la mayor cantidad de puntos posible y poder dar un salto de calidad para que Will Wimper afronte lo que queda de temporada o esta primera mitad con clase. Aquí me dieron sólido, pero ya mi jardinero central favorito Laureano ya capturó la pelota. Señores, hicimos medalla de oro. Medalla de oro fuimos superando cada uno de los obstáculos. Un entrenamiento muy positivo para Will Wimper que sube sin duda su capacidad, todo su skill. Están para arriba Will Wimper con el objetivo puesto en el All-Star Game. Ahí está mi amistad con Matt Chapman, Ramón Laureano, Jonathan Vilar, Matt Olson y con Jason Castro. Los que no están todavía con la tilde verde estarán por subir y seguramente tenemos una hermandad dentro del equipo de los atléticos de Oakland. Hoy recibimos al equipo de Texas, tiene récord negativo 35 y 36, nosotros récord muy positivo. Y ahí está el equipo de los atléticos de Oakland, mi amigo Jason Castro que estamos discutiendo. Ahí van los números que siempre me los piden, 331, 5 y 4 es nuestro récord. 3.31 y que 331, me llevó el tren. 3.31, pero tenemos 70 ponches y 73 innings. Hay que tratar de ponchar siempre más de la cantidad de innings que lanzamos para que tengamos un buen radio allí y podamos nosotros tener una mayor exposición como buen lanzador y ganar más votos para el juego de las estrellas. ¡Comienza este partido! El primero a enfrentarse a Billy Taylor, señores. Bueno, no vamos a comenzar así, ¿no? Un payita me supongo que no, porque eso fue tremendo strike y no lo cantó. Tremendo strike, abrimos con strike y no lo quiso cantar. Billy Taylor, el lanzamiento strike, venimos de lanzar un partido de una pelota, de un hit y fue realmente emotivo, espectacular ese partido que pudimos hacer porque nos fue bien en Tampa Bay y gracias a todos los que comentaron. Ahora el nuevo horario, atención, nuevo horario de los videos de Will Wimpers serán en la mañana, 10 y media de la mañana, tendremos capítulos y ustedes tendrán todo el día disponible para poder disfrutar de un nuevo episodio, compartirlo, dejar su like cuando vemos ahí el orden de este equipo de Texas que tiene varios venezolanos y aquí está uno de ellos, Elvis Andrews, está consumiendo turno del venezolano campo corto del equipo de Texas. Además, así hacemos los directos en la tarde. Eso no descarta que existan otras posibilidades de hacer otros videos y que salgan en la noche, pero Will Wimper, anótenlo bien, activen la campanita. Will Wimper y el pitcher saldrán en las mañanas. Cuando ustedes despierten ya tendrán seguramente un nuevo capítulo de Will Wimper, así que desayunándose pueden ir viendo perfectamente la actuación de nuestro lanzador aquí en Wimper Game. Ya hemos retirado los dos primeros en este primer episodio. El lanzamiento es Slider afuera, la primera bola mala, 10 juegos consecutivos. Está en Limarte, miren por dónde anda. En la serie de modo franquicia anda con Arizona, que es su equipo original, viene de Pittsburgh. El lanzamiento, uy, recta alta. Seguimos, yo sigo muy contento, muy feliz. Señores, los espero en Instagram. Gracias por visitar Instagram. Un montón de seguidores nuevos que estoy teniendo en Instagram y los estoy disfrutando. Y la gente se está dando cuenta. Ustedes saben que sí. Yo les estoy respondiendo lo que me escriben en Instagram. Quizás no inmediatamente. Algunos sí inmediatamente porque me agarran allí en Instagram. Pero reviso diariamente un par de veces y cuando consigo yo voy respondiendo. Algunos también estoy allí dejando sus comentarios. Dejo una nota de voz. Y a los que son socios del canal, les respondo por video. A los que son miembros del canal. Recuerden que ser miembro del canal es muy, pero muy sencillo y súper mega recontra, súper económico. Casi que gratis. Pero el apoyo, las consistencias que ustedes le dan al canal, la posibilidad de estar aquí apoyando a que nosotros sigamos creciendo es lo que le da los beneficios de ser miembro del club. Señores, por la vía del ponche, Wimper retira este primer episodio. Ya cayó el primero. Bueno, nosotros seguimos. Esto está cero por cero entre Texas y los atléticos de Oakland. Muy bien, muy bien. Aquí estamos nuevamente. Segundo episodio, su parte alta. Dos veintidós honrones. Tiene Joey Gallo. Vamos, el gallo. Aquí viene el gallo. A consumir turnos. El lanzamiento en foul por la tercera. Voy a hacer un video con una recopilación de las mejores atrapadas cuando atención que hay dinámica challenge. Retirar todos en orden. Vamos a aceptar. Las mejores atrapadas de los recogepelotas. Porque he visto unas jugadas espectaculares. Voy a hacer un highlight de los recogepelotas. Lo prometo. Lo prometo que lo voy a hacer. Ahí está la primera bola mala en la cuenta de una y una para Joey Gallo. Señores, los directos en la tarde. 6, 6, 6 y media, 7. Usted tiene que estar pendiente. Porque siempre arrancamos un poquitico más tarde. 6 y media, 7. Siempre estamos allí. Entre 6 y media, 7. Y quizá a partir de la semana que viene o de este fin de semana comenzaremos un poquitico más temprano. Un poquitico más temprano. A eso de las 5, 6 de la tarde. Por ahí. 5, 6 de la tarde. Para que no terminemos tan tarde. Y darle oportunidad también a Bad Games RD. Que está haciendo sus directos. Y también a Luis Enrique. Que creo que anda por Twitch. A ver, el lanzamiento. Bueno, foul. Ya tenemos dos strikes. Por cierto, mucha gente me preguntaba también de que por qué no subía videos en el Diamond Dynasty. Y sí, tenemos en el Diamond Dynasty también. Yo lo estoy jugando. Estoy mejorando el equipo. El récord todavía sigue horroroso. No juego casi ranked season porque se cae mucho el internet. Pestañea. Y aquí me están conectando bien hacia el jardín derecho. Pero ahí está Kent. Capturando la pelota para el segundo A. O Tony Kemp. Bueno, amigos. Tiene que ser ese amigo. Miren quién está por aquí. Michael Chávez. Este es de los media rueda de Boston. Lo cambiaron. A ver, señores. El lanzamiento afuera. Bueno, señores. Eso fue strike. Y eso no gusta. Porque nosotros tratamos de alternar. De mezclar los picheos. De lanzar bien. Por ahí hay buenos consejos. La slider adentro. Me pidieron que la soltara adentro. Después también me han dado el consejo que después de dos strikes venga con la recta en showtime alta y pegada. Lo vamos a usar. Aquí lo estábamos tratando de engañar a Xavi. En 3 y 1. Y cuando tenemos dos strikes. Dos strikes. No vengamos por el medio. No vengamos por allí buscando strikes. Aquí está. Dos y dos. Es un buen conteo. Como para tirarle algo cercano. Pero que no necesariamente sea strike. Aquí por eso le vamos a tirar picheo quebrado bajito. Y aquí lo engañamos, señores. Que cayó en zona de strike. La Nunker Curve. Mezclar más. Y el challenge completo. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y todos sus consejos. Will Wimper no está creciendo solo por casualidad y porque estamos aumentando los skills. Sino que estas buenas presentaciones que estamos teniendo también es producto de todos los consejos que me han estado dando. De alternar bien el picheo. De poner al jugador rápidamente en dos strikes sin bola. Bueno, miren el Nunker Curve. Bien. Cayó bien allí. Pero cambió, ¿no? Muchísimo el control. Ahora, no venirle con strike a Aguilar. Sino que tratar de lanzarle afuera. Y allí le lanzamos al slider y engañamos al señor. Otra cosa que también he notado muchísimo es que la capacidad de ponchar de Will Wimper ha aumentado muchísimo. Yo he estado pendiente de eso, ¿no? De subirle tanto la velocidad de la recta porque me interesa. Aunque mi recta nunca va a llegar a 99. Porque escogimos una característica del jugador que no es un lanzallamas. Sin embargo, si va a subir un poco más la recta, ¿no? La velocidad. Quiero subirle la estamina para que no sea 70, 80 la cantidad de lanzamientos que puedo llegar sino tratar de llevar eso a 100, 110 que es lo más normal. A ver, entre 90, 100, 110 es la estamina pico que puede tener un lanzador ya después de 110 lanzamientos. Eso es algo que él seguramente va a causar mucho daño. Y lo otro que también he estado muy pendiente es eso. La capacidad de ponchar. Muchos ponches van a venir. De aquí, en una y dos picheo al piso con tarrón y en odor y funciona. Ahí está, señores. La Nuker Curve como ese picheo rompiente que termina haciendo cambiar de visión, de ángulo de picheo al rival. Reudy Reid viene a consumir turno recta afuera. Siempre comenzamos con nuestra recta para que nos la pesquen y después comenzamos a regar. Extrae. Ahora sí, me dio ese extrae. Gracias. Se ponchó dos veces en el juego anterior. Ahí dice Reudy Reid. Vamos a ver, señoras y señores. Nuevamente Will Wimper se impulsa alto el picheo. Una y una. Y eso de mezclar altas, bajitas, no irse siempre con el mismo picheo, no repetir, que el wind-up sea completo, no cortarlo. Eso también es importante y ha sido de las otras cosas que hemos tratado de mejorar porque no nos fue bien con Baltimore. También es que el personaje todavía tenía un nivel muy bajo. Ya estamos en 69, estamos a punto de llegar a 70 y a medida que vamos aumentando vamos a tener mejores actuaciones. Yo no lo veo imposible ser Alistar en esta temporada. Evidentemente, mi misión es Alistar. Pensar en un Saiyong tendríamos que tener un arranque primordial y tener una segunda mitad, bueno, pero de ensueño, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Sin embargo, vamos a tratar. Ese fue uno de los consejos que me dieron dos strikes, tratar de tirarle la recta en Showtime a las manos. Ahí no pudimos. Vamos a ver si ahora le tiramos el Nucle Curve bajito adentro en Showtime. El lanzamiento faul. La pelean, ¿eh? La pelean. El Showtime tampoco que es un lanzamiento que pasa a todos. Y aquí vamos con la recta alta. Después de tirarle dos quebrados, vamos a tratar de sorprenderlo. Faul. Estos son los turnos que matan el brazo de los lanzadores. No que generan lesiones, sino que cuando ustedes tengan un bateador que pueda sacarle cinco, seis, siete, ocho lanzamientos al rival, es positivo independientemente del resultado del turno. Aquí Poncho, señores. Bien, Wimper. Bien, Will Wimper. Muchísimas gracias. Si es primera vez que llegas a nuestro canal, señoras y señores, suscríbete, deja tu like, activa la campanita porque hacemos directo todos los días con el modo franquicia. Billy Taylor viene a consumir turnos, señores. El lanzamiento, recuerden que en el modo franquicia, después de ayer haber terminado la serie contra Arizona, a partir de hoy comenzamos serie en San Diego. A ver, el lanzamiento, señores, Rolling, la tiene el mismo lanzador. Will Wimper, Manso, el disparo primero. No es tan fluido como cuando eres filiador y creo que eso es parte también de los skills, la fluidez que pueda tener el cursor para tratar de arrestar para el disparo. Aquí vemos reporte de ligas menores, los Evie Torts y los Rockhound, ambos equipos con récord positivo. Nunca jugamos en ligas menores con los atléticos de Oakland, recuerden que vinimos en cambio desde el equipo de los Orioles de Baltimore. De los Orioles de Baltimore que siguen perdiendo, bueno, es una máquina de perder el equipo de Baltimore. Bueno, algo positivo para Baltimore en esta temporada con el tema del coronavirus y las suspensiones que no van a perder 100 partidos. No es que han suspendido la temporada, pero lo más probable es que recorten el calendario y ya no van a llegar a 100 derrotas, no creo. A ver, por el campo corto, sí señor, a primera, el out por la vía CCC 63. Aquí está Will Wimper cuarto inning parte alta, señores, lanzando otro juegazo y no me había fijado que estamos ganando una carrera por cero. Estamos ganando una carrera por cero y eso me alegra. Vamos nuevamente a alternar y a variar los picheos. Starling Marte recta afuera fue Sinker 15 dobles en la temporada. Usted dirá, wow, ya la temporada va por aquí. Sí, recuerden que ya estamos acercándonos al juego de las estrellas. Creo que me pueden faltar unas cuatro aperturas, quizás cinco ante el juego de las estrellas y tenemos ahí oportunidad para sumar puntos. Más votos, señores, bien, bien, tocando en la inicial mi amigo Olsan y de esta forma, señoras y señores, los campeones del 910, 11, 13, 29, 30, 72, 73, 89, pero también se volvió 74, están ganando una carrera por cero. Este es peligroso, este de un swing nos puede cambiar todo. Este es Joey Galo, tiene muchísimo poder, el Joey Galo, el lanzamiento, yo recuerdo, bueno, después les cuento, por el campo corto, lento, tiene que apurar, no puede ser, yo no había querido decir nada, pero aquí está el imparable de Joey Galo, no quería decir nada, yo no había querido decir nada, pero es Joey Galo, el primer imparable, bueno, pudo haber sido, pudo haber sido mejor, pero bueno, ahí está, ahí está, me dieron infilgir, lo vamos a seguir buscando, Dani Santana viene a consumir turno, yo juego Showdown, tengo tiempo que no juego, ahorita estoy jugando muchísimo el Conquest, porque estoy tratando de terminar el mapa, el mapa de Estados Unidos, de hecho, ya publiqué allí en Instagram, este, en Instagram publiqué justamente, cómo llevo el mapa, ¿no? y eso fue ayer que lo publiqué, lo publiqué ayer, pero ya lo terminé, lo terminé y ya tengo a Willy Mace en el equipo, bueno, me dieron un par de cables consecutivos y esto pasa, tampoco fue tampoco muy contundente, lo que pasa es que el infil estaba jugando cargado hacia la almohadilla y esto suele pasar, vamos a tratar de eliminar a Chávez, esto suele pasar mucho, después de tener largo rato que no te conecten imparable, la concentración cae un poco y el pitcher tiende a esto, ¿no? Ah, permitir imparable, me dio duro Chávez pero el foul, nadie puede ser bueno que tenga ese nombre Chávez, ustedes me entienden, el lanzamiento señores, Sinker bajita, está bonito el uniforme, ese amarillo a Will Wimper le luce, el uniforme de los atléticos de Oakland alternativo, bien pichado señores, ponchamos a Chávez, fuera de aquí, corneta para ti y vamos a ver si traemos, si podemos obligar ahora el infil, bueno, este es Jesús Aguilar el venezolano, ¿qué me dice? ¿qué me dice? Finalizar el living sin permitir carrera y ponchar al tercero con, y que el tercer lado se aponche, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo y le abrimos con el slider afuera, ese fue el primer pitch, uy, se quedó en todo el medio, este es Jesús Aguilar, cuidado porque este tiene poder ocasional, Jesús Aguilar tuvo un tremendo año con Milwaukee, se cotizó y después pasó a Tampa Bay, no batió y ahora después a Miami Marlins y aquí está con, no sabemos qué va a pasar con Miami Marlins y aquí lo ponchamos con tres picheos señores, muy bien, Will Wimpers, levantando, séptimo ponche en el partido y esto es clonch, cuando el momento aprieta, tú aprietas también y puedes resolver y salir adelante en estos momentos de apremios difíciles, vamos otra vez, ahora con el otro venezolano, Krochner Odor, Arepa Power aquí, yo creo que estos dos ninguno, aunque Krochner Odor fue titular en el clásico anterior, yo creo que estos dos ninguno es titular hoy en el clásico mundial y en el equipo de Venezuela, no nos caigamos a pasiones, yo voy a hacer ese equipo del clásico mundial venezolano en Diamond Dynasty, no con las ediciones especiales, sino con los jugadores y los valores que traen en esta edición, a ver señores, tirándole, resuelve, corneta para ti, completamos el challenge señores, ponchando al último, Will Wimpers, cinco completos, apenas dos imparables, estamos lanzando juegos sin hit, hasta que apareció Galo y media es imparable, viene Reed, otro Dynamic Challenge, me encanta porque nos da más opciones de poder subir, lanzar cinco picheos menos y retirar a todos en orden, o lanzar tres pichos en medio y retirar los medios, uy, solo tres lanzamientos, vamos a venir a certeros, a certeros y sacamos el primero, me llevo el tren casi, vamos ganando por la mínima una por cero, esperemos que este equipo pueda ganar, mantener la ventaja, porque lanzamos un juegazo en Tampa Bay y nos fuimos sin decisión, aquí nos ganó ese partido Tampa Bay y de hecho, ahí veíamos el porqué este equipo de Oakland sigue ganando, la efectividad está muy bien ubicada, viene Billy Taylor en el primer bate por tercera vez a enfrentarse a Will Wimper en este partido donde este jugadorcito se ha ganado, se ha robado 14 bases, mira, se ha robado 14 bases, señores, el lanzamiento, otro flycito y ahí tenemos señores, muy bien, muy bien, otro Dynamic Challenge a la vista, son 67 lanzamientos que tenemos, ya entramos en la zona de los 70, no estoy seguro, a ver si podemos retirar nosotros aquí, el séptimo, el sexto, perdón, con pocos picheos, a Elvis Andrew pudiéramos llegar al séptimo episodio, vamos a ver, a ver, el lanzamiento sin que lo agite el primer strike, vamos, vamos Elvis, no me hagas daño tú, no me hagas daño, somos compatriotas, a ver, Elvis Andrew, pero somos profesionales también dice Elvis, ay, foul, ya lo tenemos en dos strike y tengo que venirle certero porque no puede ser más de tres picheos para el Dynamic Challenge, le voy a venir allí, con lo que tenía guardado, vamos, falla Elvis, el lanzamiento, uy, elevado, sí señor, la capturamos y logramos también este Dynamic Challenge, sigue creciendo Wimper, señores, tremendo juego, hasta los momentos me atrevería a decir que está mejor, hasta los momentos pudiera ser, porque creo que vengo al séptimo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí señor, me dieron el séptimo episodio, este pudiera ser el mejor partido que hemos lanzado en la temporada, de paso que lo vamos ganando y ahora 2 a 0, vamos a ver, el lanzamiento, uy, Marte, no, Marte, no, vamos, 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 uy, cayó de gil, me lleva el tren, no me vas a sacar, lo que pasa es que este manager, ustedes saben que no tiene paciencia, y bueno, 11 juegos consecutivos para Stanley Marte, no me vayas a sacar, bueno, aquí está, Joey Galo, ay Dios mío, Joey Galo, di un swing, me puede empatar el partido, vamos a picharle bajito, que si quiere, sacámela que la golfé, que la golfé, vamos a ver, Joey Galo señores, contra Will Wimper, corriendo en primera Marte, el lanzamiento, ay, uy, 2, sin que bajite, ahí está el duelo, que usted revive por Wimper Games, nuevamente, Joey Galo, el lanzamiento, uy, sin que era fuera, 2 extra, vamos, ya es nuestro, ya es nuestro, ya es nuestro, vamos a venir con picheo, quebrado bajito, nuestro favorito para ponchar, uy, ey, 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 uy, lo vi ponchado, por poco, bien bloqueando a Jackson Castro, porque es tremendo que eche allí, bloqueando, pero vamos señores, vamos, 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 que si podemos, vamos, que si podemos, lanzamiento, uy, me pegó, me pegó, tira primera, tira primera, que estoy a lo dolido, ay, me duele, me duele, le dio durísimo, sonó durísimo eso, en el codo me parece que me dieron, ahí está el manager, está chequeando, 1, 4, 3, sí señor, en el codo de lanzar, yo vi que fue en el codo, ah, pelotazo en el codo, dice que no, que está bien, que se queden allá, bueno, espero que esto no cause problemas, yo he visto mil veces esta cinematográfica, o esta cinemática, y de verdad que, nunca han cambiado al pitcher, y me parece que deberían poner un poquito más de realismo ahí, ahí debieron haberme cambiado por, pero mire, bueno, primer picheo, durísimo, la recta en 93, ese brazo está entero, por tercera, la tiene bien, muy bien señores, Chatman, el out, en primera, la defensa también juega, la defensa también es, buenísima la amistad, es importante, viene Michael Chavis, vamos, a terminar este séptimo episodio, ya hay dos out, el lanzamiento, le estoy diciendo que la amistad, la amistad es importante en el juego, mantenga amistad con los de posiciones claves, centerfield, el tercera base, esos jugadores que, el catcher, si eres pitcher, vamos, que es importante para que tu equipo te juegue, buena defensa, lanzamiento, ahí está, la defensa también juega señores, y es importante, vamos, que si podemos eliminar a Xavi, el lanzamiento, rolling, de hit la bola, viene para la goma, viene para la goma, viene el disparo, y me han adoptado una carrera, yo creo que me van a quitar la bola, yo creo que me van a quitar la bola, son 82 picheos, el empate llega a primera, vamos a ver Xavi, que él lo tenía amarrado, no fue mal picheo de todas formas, y, sí señor, ahí está, ahí está, me va a sacar, el impaciente, manager del equipo, pero está bien sacado, yo también lo hubiese sacado, en el modo franquicia, así que espero que por lo menos, el equipo de la ciudad de Oakland, me aplauda, vamos a ver, un gran trabajo, un gran trabajo para Will Wimper, esto es, un posible triunfo, si, de verdad, ahí está la ovación señores, ha aplaudido Will Wimper señores, y él también, también, con su gorra, le da a la gente, lo que la gente le da a Will Wimper, Lutri Vino, viene a tratar de apagar este inning, y a tratar de acabar, y que sea victoria para Will Wimper, vamos, holde ahí compadre, está lanzando bien, tiene 2.35 de efectividad, y, señores, big, 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 victoria, para Will Wimper señores, todo es alegría, en este equipo, buena presentación, 6, innings, y 2 tercios de labor, y victoria para Will Wimper señores, muy contentos estamos, eh, muy contentos, y aprovechamos entonces, para saludarlos, a los que pudieron escribirnos, en el capítulo anterior señores, a John Daniel Alexander Suárez, a Ricardo Martínez, saludos a Ricardo Martínez, que me está dando unos muy buenos consejos allí, saludos a Ricardo Martínez, Samuel Varela, Luciano Grieco, Enrique Nousy, Willim Burgos, Héctor, 456, Javier, 1, 2, 3, wow, bueno, tremendo nombre, Jairo Lea, La Mamba Black, Numerología RD, Víctor Díaz, Hagrid Bautista, Keuri Cordero 08, Jairo Lea, ahí vemos los números, ahí está, miren, 177 mil votos, 177 mil votos, y bajamos esa efectividad a 3.15, tremendos números, cuidado, porque si ganamos unos 10 jueguitos, en la segunda mitad, 16 y 4, 16 y 5, pudiéramos aspirar al Saiyong, ¿qué les parece ganar el Saiyong, en la primera temporada completa? Yo no lo sé, pero vamos a ver qué pasa señores, hay que ganar muchísimas cosas, seguimos saludando para despedirnos, con Carlos Rodríguez MLB, que me pide el colombiano, ¿qué les parece Giovanni Urchela? Cuidado, que se puede acercar Urchela, al equipo de los gigantes, Gio el Loco HD, a Julio América, Mencia, perdón, Humberto Aranjo, El Body 2357, Julio Mencia otra vez, Jonathan Pichardo, José de Jesús, Robo y Fernández, Carlos José 09, Puro Béisbol de México, Sua Black, Edwin Ramírez, Pastor Luigi García, de Alex Show RD, a todos los espero, en un próximo capítulo, aquí, en Wimper Games.